Buenos días, bienvenidos a su programa presentado por el Ministerio Público Fiscalía de la Nación. Hoy es domingo, 29 de enero del año 2012. Hola, gracias por acompañarnos una vez más en su programa Los Fiscales. A continuación, el programa de hoy. Soy Rosario López-Wohn, Fiscal Superior Penal de Lima. Soy Óscar Eduardo Bravo, consultor del despacho del Fiscal de la Nación. El 18 de mayo de 1980, mientras los peruanos elegían a Fernando Belaúnde Terry como presidente constitucional del Perú, surge sendero luminoso en el pueblo de Chuschi. En este lugar, la sangre, la dinamita y el terror empezó a imponerse como una teoría ideologizada por el pensamiento Gonzalo, aquel que seguía las ideas de Abimael Guzmán Reynoso. Cerca de 70 mil peruanos fueron los muertos, miles de miles de millones de dólares en pérdidas. Y esto hace tan solamente 30 años. Los rezagos del terror continúan y contra eso tenemos que enfrentarnos. Durante dos décadas aproximadamente, nuestro país se tiñó de sangre. El costo irreparable para el país ha sido la pérdida de miles de vidas de peruanos. Hoy queremos en este programa hacer memoria. Nunca debemos olvidar lo que nos pasó. Debemos seguir emprendiendo acciones a través del Ministerio Público y de la sociedad de su conjunto para que esta historia de sangre, de terror, no se vuelva a repetir en nuestro país. Lamentablemente los más jóvenes no recuerdan a Óscar Eduardo, no saben lo que ocurrió. Y el Ministerio Público, repito, siempre estuvo al frente de esta lucha contra el terrorismo. Hoy queremos que ustedes sepan en qué consistió esta labor y cómo sigue actuando para evitar que este remanente subversivo siga causando tanto daño a nuestro país. Los asesinatos selectivos, los secuestros, los apagones, la falta de comestibles y el caos generalizado por un grupo de fanáticos, seguidores de este pensamiento, fueron los que trajeron mucha pena y mucha desgracia a nuestro país. Al recuperarnos, al estar en este proceso democrático, buscamos que justamente no se pierda la memoria. Y es así como queremos mostrarles a ustedes las consecuencias de lo que significó el terrorismo y la muerte cobarde por parte de Sendero Luminoso. Aquí no hay tintes políticos que valgan, son delincuentes terroristas, fueron delincuentes terroristas. Les vamos a mostrar un informe central que les va a detallar muchos pormenores acerca de esta historia tan trágica para nuestro país. Adelante. 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 del comunismo, el maoísmo y el leninismo. En los años 80 y principios de los años 90 no había paz en el Perú. Las noches eran de terror. Todo el tiempo toque de queda. No había libertad en las calles. El estruendo de los coches bombas se escuchaba noche a noche. Las torres de luz eran derribadas todo el tiempo. El Perú era un caos. ¿Cómo olvidar Tarata? Un atentado que golpeó Lima y dejó 25 muertos. Todo por culpa del terrorismo, que asesinaba sin miramientos a mujeres, a hombres, ancianos y niños. Por esto, Sendero Luminoso se ganó el título del principal autor de crímenes y violaciones de los derechos humanos en la historia. Su ideología fundamentalista no tuvo respeto a la vida, pues se trataba de una organización construida en torno al culto, a la siniestra personalidad de Abimael Guzmán. Abimael Guzmán es el principal responsable de los crímenes y masacres cometidos por Sendero Luminoso. Se le atribuye el diseño de los planes para los asesinatos y masacres y la orden para ejecutarlos como parte de su demencial estrategia armada contra el Estado y la sociedad peruana. Por ello, preocupa que sea esa misma ideología la que retorne ahora disfrazada como un partido político. Preocupa que algunos jóvenes hoy pidan amnistía para Abimael Guzmán y que lo califiquen como un guerrillero cuando se trata de un terrorista, del más peligroso y sanguinario de los últimos tiempos. Sendero Luminoso no tuvo piedad por nadie. Basta recordar la masacre de Lucanamarca en abril de 1983, en la provincia de Huancazancos, departamento de Ayacucho. Todo porque los campesinos se empezaron a organizar en rondas. Nefastos días en nuestra historia que pretendemos olvidar. Sin embargo, hay un día que sí debemos recordar. El 12 de septiembre de 1992. Ese día cayó Abimael Guzmán. Fue capturado y puesto a disposición de la ley. Desde entonces purga condena y fue el principio del fin de la barbarie. Fue el inicio de una nueva historia en la vida de los peruanos. La herida de lo que fue el terrorismo, sin embargo, sigue abierta en miles de familias. Y es que nada podrá devolverles a sus seres queridos. Muchos siguen buscando aún a sus desaparecidos. He sufrido de mis padres, que hasta hoy día no encuentro. Mis padres, mi mamá, mi papá, mi hermano. Son cuatro víctimas que se han sufrido. Hasta ahorita no encuentro. No hay quien me diga mayores. No hay quien me diga cómo es tu vaso de agua. ¿Quién le devuelve sus hijos a todas las madres que hasta hoy lloran su pérdida, irreparable, a mano de sanguinarios terroristas? ¿Quién le devuelve sus padres a todos los hijos de esa época sangrienta? Por favor, papá, estés donde estés. Regresa. Te necesitamos, tus hijos. Necesitamos tu cariño, tu calor. ¿Quién no ha perdido a un amigo, a un vecino, a un familiar en algún atentado de sendero luminoso? ¿Quién no ha conocido de cerca a una familia provinciana que vino a Lima, dejando su casa y todo en su tierra, huyendo del terrorismo? Historias que no deben quedar en el olvido, que deben permanecer en nuestra memoria, para que el terrorismo no se convierta en una amenaza nunca más.